¡Hola! Además de las recetas que me dejasteis en Facebook, busqué en Ver y Cocinar, en Directo al Paladar y en el zurrón de los postres. Pero como no me apetecía usar huevo crudo, al final tecleé esto en Bumenthal y tiramisú en Google y encontré una receta que es la que voy a preparar. Lo primero que vamos a hacer es trocear el chocolate. Tened en cuenta que yo voy a hacer la receta para dos personas pero os dejo los ingredientes para cuatro. Una vez troceado lo reservamos en la nevera. Vamos a mezclar 100 mililitros de nata líquida con 50 gramos de azúcar y lo vamos a hacer en un cazo a fuego muy lento, hasta que el azúcar quede totalmente disuelto. Después montamos el resto de la nata. Y también lo reservamos. Y después vamos a trabajar el mascarpone. Se trata de ir removiéndolo para que coja un poquito de calor y luego sea más fácil mezclarlo con el resto de ingredientes. Añadimos la nata montada y lo vamos mezclando bien, sin batir para que siga siendo muy esponjoso. Después añadimos la nata en la que habíamos disuelto el azúcar. Y por último añadimos 4 cucharadas de café. Y os recomiendo que probéis esta mezcla. Está buenísima. Ahora vamos a empapar los bizcochos de soletilla en café. Y si os apetece podéis poner un poquito de ron o amareto. Eso ya es totalmente al gusto. Empapamos los bizcochos. Si son muy frescos los tendréis que retirar pronto, porque si no se os romperán todos. Y los ponéis en un recipiente. Si es el mismo en el que se va a servir no hace falta, pero si lo queréis desmoldar va muy bien cubrirlo con film transparente. Después de la capa de bizcochos, añadimos la mezcla. En lugar de cacao en polvo ponéis los trocitos de chocolate y ya veréis como se nota. Otra capa de bizcochos. Otra capa de bizcochos. Otra vez la mezcla. Y un poquito más de chocolate. Y esto ya está listo. A ver qué os parece. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver!